Nuestro siguiente tema es la normalización. Pues básicamente la normalización es un proceso por el cual vamos a pasar ciertas reglas o restricciones a nuestro modelo para que pueda garantizarse la consistencia con respecto a la definición de cada forma normal. En cuanto a la teoría de la normalización, pues Edgar Codd fue la que la inició con las primeras tres formas normales. Las empezó a definir como reglas, como la primera forma, la segunda y la tercera. Inicialmente en el año 70 solo definió lo que era una forma normal. No sé si se recuerdan cuando vimos la teoría relacional. Para él la forma normal era una tabla que sea homogénea en la cual se podía almacenar los datos de cierta manera. Por ejemplo, las columnas que tengan ciertos datos, las tuplas de la misma manera. Y esa tabla homogénea era la que Codd empezó a mencionar como una forma normal. Posteriormente ya empezó a definirlo de una forma ya más detallada y ya se definió el proceso de normalización, ¿verdad? Que va a ser ese proceso de conversión en la cual vamos a empezar a dividir las relaciones dependiendo también de si existe o no una dependencia que fuese, por ejemplo, parcial o una que fuera transitiva, que ahorita vamos a ver algunos ejemplos. El objetivo es pues llegar a un modelo, a un estado en el cual sea mucho más fácil poder ejecutar o que pueda hacerse ejecutado de manera transaccional. Es decir, que no haya tanto problema a la hora de hacer transacciones y que se pueda mantener reducida totalmente la redundancia y mantener la consistencia de los datos y por lo tanto la integridad en sí de la base de datos. El proceso de normalización es por partes. Normalmente se considera que una base de datos transaccional al menos debería cumplir la tercera forma normal. para que ya fuera funcional. Claro, de ahí empiezan a aparecer algunas dudas con respecto a si tiene ya esporáneas, por ejemplo, si sería mucho mejor que cumpla, por ejemplo, la forma normal de Voice Call, que es la que está entre la tercera y la cuarta. Luego ya estamos hablando de las altas formas normales, que vamos a ver en la siguiente clase, que es la cuarta y la quinta forma normal, que tienen que ver con la parte de las dependencias de múltiples valores, ¿verdad? Cuando hay grupos repetitivos, es muy común poder encontrar diferentes conjuntos y que sean mutuamente excluyentes entre sí. Y eso lo que nos va a provocar son problemas, por ejemplo, de tuplas espurias a la hora de hacer algún tipo de Join. Entonces, por eso debemos de tener bien normalizado. Incluso hasta las altas formas normales. Empecemos por la primera forma normal. Una relación está en primera forma normal si y solo si. Todos los dominios simples subyacentes contienen solo valores atómicos. Esa es la definición formal. Dicho de otra manera, la primera forma normal es aquella en la cual cada uno de los, llamémosle, campos que corresponden a una tupla y a una columna es un valor único. Es decir, su dominio es simple. Esto a veces llega muy subjetivo porque ya habíamos platicado de ese tema. La dirección, por ejemplo. La dirección para cierto rol de negocio puede ser un campo de texto y para eso ya es un dominio simple. Por ejemplo, en Guatemala, es decir, Tercera Avenida, 9 en 84, Zona 3. Para nosotros ya es una dirección. ¿Verdad? Pero podemos decir que ya es un dominio que tiene valores atómicos. Depende. Si el rol de negocio, así lo considera, pues entonces el valor ya está atómico. Pero, por ejemplo, si el rol de negocio es más como un correo, más como para poder repartir, por ejemplo, a domicilio, entonces es mejor hacer una separación aún todavía más profunda. Es decir, quiero extraer datos como número de calle o avenida, número de casa, número de zona, incluso para poder darle, por ejemplo, un conjunto de paquetes por zona a un repartidor para que sea más fácil hacer dicho trabajo. Recuerden, por ejemplo, en Guatemala tenemos las zonas repartidas de forma espiral. Entonces, podríamos definir qué zonas, zonas que debería tener cierto repartidor. Por ejemplo, de este lado sur, tenemos la zona 11, la zona 12, la zona 7, que están casi que pegadas. Entonces, esas tres yo se las puedo entregar a un repartidor, los paquetes que correspondan a dicha zona. Entonces, pero, si yo mi campo no lo tengo dividido de esa manera, yo no podría hacer ningún query para poder extraer, por ejemplo, por zonas de un campo de texto. Y menos si se provoca cierta inconsistencia entre los datos. Por ejemplo, los usuarios pueden ingresar de cualquier tipo la dirección si fuera un campo de texto. Por ejemplo, al final podrían poner zona 11, con mayúsculas, con minúsculas, pueden poner Z mayúscula, pueden poner incluso faltas de ortografía. Por ejemplo, zona con S. Entonces, a la hora de buscar el texto, eso ya no nos va a encontrar nada. Recuerden que vamos a utilizar el operador like. Y con el operador like, esa búsqueda no va a ser correcta. Entonces, para el rol de negocio, en el cual sí me interesa, pues yo mejor prefiero dividir esa dirección, que es un campo de texto, mejor en campos más pequeños. Ahí los valores son también muy atómicos, porque entonces ya mis queries van a ir con respecto al número de zonas. Y la zona va a estar dada con un valor numérico, por ejemplo. Entonces, yo ya puedo filtrar por zona 11, zona 12, zona 7, dándole precisamente esos valores numéricos. Entonces, va a ser mucho más sencillo. Ahí es donde entra la primera forma normal, en esa, llamémosle, subjetividad de rol de negocio, para decidir si mi dato ya es atómico. Otro dato, podríamos mencionar el nombre, el nombre ya sea de una persona o de un cliente. Por ejemplo, puede ser un campo, un solo campo de texto, que sea el nombre completo del, por ejemplo, del cliente, o alguien que le interese, por ejemplo, a tener un poco más separada la información. Podría poner primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, apellido de casada para las mujeres. Entonces, ahí es donde entran los valores atómicos. Si a mí me interesa tenerlo separado, entonces lo pongo separado. Pero si para mí, para mi rol de negocio, simplemente me sirve su nombre completo, pues entonces yo lo pongo con un campo de texto, todo el nombre. No dividido en cuatro o en cinco, cada nombre, ¿verdad? Entonces, de esa manera lo podríamos definir en esos campos que van a ser con dominios simples, que tienen solo valores atómicos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tomemos esta tabla o este ejemplo de tabla que se llama inventario. Si se dan cuenta, aquí hay un problema. Dentro de un mismo campo hay dos datos. Eso normalmente nosotros nunca lo vamos a hacer. Sin embargo, eso es lo que queremos revisar, que eso se cumpla, que no existan estos datos acá, ¿verdad? Porque eso estaría malo. Si nosotros encontramos una base de datos con este tipo de valores dentro de un campo, significa que ni siquiera cumple la primera forma normal. Entonces, era lo que estamos refiriendo. Podría ser la dirección, podría ser los nombres. Aquí es más exagerado el ejemplo. Dos IDs de producto en una sola tupla, en un solo campo, y dos cantidades de dicho producto. ¿Verdad? ¿Para qué está esto de esta manera? Para garantizar que esta va a ser mi llave primaria, por ejemplo, para esta relación que se llama inventario. ¿Sí? Entonces, por eso está así. Tres, cuatro, cinco. Entonces, ahí sí se cumple esa llave primaria. El problema es de que está mal, ¿verdad? No es una tabla homogénea, por lo tanto, ni siquiera cumple la primera forma normal. Tiene los dominios simples que no son atómicos porque los puedo subdividir. ¿Verdad? ¿Cómo procedo a normalizar? Simplemente dándole un espacio a cada uno de los valores que están metidos dentro del mismo campo. ¿Sí? Ya sea, por ejemplo, si fuera la dirección, como columnas adicionales, o para este caso, como tuplas adicionales. Si se dan cuenta, el 25, por un lado, se viene para acá, y el 35 se viene para abajo. Lo mismo va a pasar con su cantidad y la cantidad de 35. ¿Verdad? Entonces, de esa manera, yo ya estoy creando o corrigiendo mi relación para que cumpla al menos la primera forma normal. De hecho, se van a dar cuenta, entonces estoy repitiendo a mi llave primaria. Como eso no lo puedo hacer, entonces tengo que solucionarlo de otra manera. Puedo tomar esto como mi ID, y además podría tomar el ID de producto también como un identificador de mi relación. ¿Verdad? En forma conjunta. Entonces, ya tengo 325, que sería mi llave primaria. 335, no se repite, está correcto. 445, 555, y ya tengo todos los datos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería mi diagrama de dependencia funcional? Es de esta manera. Tengo el ID subcursal como ya parte de la llave primaria. Tengo el ID producto como parte de la llave primaria. Tengo un rectángulo más grande en el cual estoy definiendo dónde termina mi llave primaria. Pero además, tengo algunos problemas adicionales. Por ejemplo, la cantidad sí es determinada por completo por mi llave primaria. Es decir, sale la flecha del rectángulo grande. Entonces, eso está bien. El problema es que, por ejemplo, el ID supervisor, pues serían estos, son datos que no son determinados por el producto o el ID de producto. No tiene nada que ver con qué es lo que estoy vendiendo. El ID supervisor tiene que ver con la sucursal. Entonces, vemos que hay una dependencia parcial, que es esta que está aquí. Entonces, como tengo una dependencia parcial, entonces sale precisamente solo de ID sucursal. No sale de toda la llave primaria. Además, perdón, ese ID supervisor tiene un nombre. Perdón. entonces, y cada uno corresponde a ese nombre. Por ejemplo, el 10 le corresponde a Carlos. Incluso cuando hice una línea más, provoque cierta redundancia, ¿verdad? Estoy repitiendo los nombres. 20 es José, 30 es Luis. Entonces, si analizamos la dependencia funcional, resulta que entonces también ID supervisor determina al supervisor o al nombre, ¿verdad? del campo que se llama supervisor. Y como ID sucursal determina ID supervisor y ID supervisor determina supervisor, resulta que hay una dependencia transitiva. Esta sería la dependencia transitiva, la cual ID sucursal por lo tanto también determina al supervisor o al nombre del supervisor, pero de manera a la que la vamos a poner transitiva. Esta es parcial y esta por el momento lo vamos a dejar solo como un parcial también, pero en realidad cuando hagamos la separación esta va a ser una dependencia total, ¿verdad? Por el momento dejémosla parcial, por el momento. Esta sí es total, esta sí ya está correcta, ¿verdad? Entonces decimos en forma general que este diagrama de dependencias estaría precisamente en primera forma normal, ¿sí? Porque ni siquiera hemos definido la segunda y para verificar o constatar que cumpla o no la segunda forma normal habría que verificarla, ¿verdad? Entonces al menos ya estamos garantizando que está en primera forma, ¿ok? Eso es porque me dieron datos y ya hice esta corrección desde acá. ¿Qué pasa si me dan un modelo en el cual no tengo datos, solo tengo las dependencias funcionales? ¿Se recuerdan? Me pueden dar por ejemplo el esquema por ejemplo de la relación y un conjunto de dependencias funcionales. Si me lo dan de esa manera vamos a tomar la convención de que ya mi relación se encuentra en primera forma normal porque no puedo constatar si los datos que se van a ingresar van a ver por ejemplo este tipo de errores como los que miramos acá. Entonces como se supone que no vamos a provocar esos errores entonces vamos a suponer que está en primera forma, ¿ok? Cuando no me dan datos. ¿Ok? Bueno, entonces pasemos a la segunda forma normal. Una relación está en segunda forma normal sí, sólo sí está en primera. Eso significa estos subconjuntos que están acá. Si se dan cuenta ahorita acabamos de ver la primera forma normal. Adentro de esta hay un subconjunto de relaciones de segunda forma normal. Eso significa que para que esté en segunda ya tiene que estar en primera. Y más adelante cuando definamos la tercera cuando queramos definir la tercera debería estar en segunda. No en primera, debería estar ya en segunda. Cada uno tiene un subconjunto adelante. Lo mismo va a pasar con la forma normal de Boyce Code. Lo mismo va a pasar con la cuarta y la quinta. La cuarta y la quinta tienen que cumplir que ya está en forma normal de Boyce Code. Y la cuarta y la quinta que son una generalización de la cuarta pues ya debería de cumplirse si es que lo podemos hacer. Ahora, también hay otra cosa importante. Le vamos a poner a cada una de las formas normales una restricción. Si esa restricción ya se está cumpliendo y no tengo forma de verificarla, entonces inmediatamente sube de nivel. Por ejemplo, si yo estoy en una tercera forma normal y me dicen que yo no tengo llaves candidatas, solo tengo una llave primaria, entonces automáticamente sube a una forma normal de Boyce Code. Solo por no tener llaves candidatas. Entonces automáticamente ya lo cumple porque no hay forma de revisar. Y por ejemplo, si está en forma normal de Boyce Code y además mi relación yo garantizo que no tiene dependencias de múltiples valores, entonces automáticamente se pasa a quinta forma normal. eso lo vamos a ir viendo en los ejemplos. Entonces, la idea es que la segunda forma normal debe estar ya en primera. Y todos los atributos no llave y esto es algo muy importante que se lo aprendan. Son los atributos no llave. es decir, todos los demás deben depender por completo de la llave primaria. ¿Eso qué significa? Que no deben de haber dependencias parciales. Todas tienen que ser totales. Eso es lo que dice la segunda forma normal. Todos los atributos no llave dependen por completo de la llave primaria. Quiere decir, si regreso al ejemplo anterior, la única dependencia funcional que cumple estar en segunda forma normal es esta. Es la única que depende por completo de la llave primaria. Todas las demás no cumplen. Por lo tanto, hay un problema. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder solucionar la segunda forma normal? De hecho, ahorita lo vamos a ver, pero si nos basamos en este en este diagrama, a lo que tengo que hacer es romper esta relación, ¿verdad? Si se dan cuenta, lo voy a hacer de esta forma. Es como que voy a extraer esto que acabo de encerrar. Voy a dejar el ID sucursal en otra relación con ID supervisor y supervisor. Claro, voy a tener que dejar una llave primaria y una llave foránea para poder hacer la asociación entre esa forma de división que voy a crear. Porque si no tengo ese punto de referencia como llave foránea, entonces no voy a poder volver a unirlo. Recuerden que el proceso de normalización es un proceso reversible. Es decir, ¿puedo normalizar o también puedo desnormalizar? Y me tiene que quedar exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Cómo es el proceso de normalización lo que estamos haciendo? Subdividiendo. ¿Y cuál es el proceso de desnormalización? Volviendo a unir mediante, por ejemplo, joins. Los joins son los que me sirven para unir. Entonces, y para que un join funcione, necesito una llave foránea que haga referencia a una llave primaria. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que necesito hacer, hacer esta separación. y de ahí la otra asociación pues va a quedar de esta manera. Los dos, porque necesito a los dos, con su cantidad. Y ahí tendría dos relaciones. ¿Sí? Entonces, la segunda forma normal que tengo que hacer, acuérdense, esto es la primera forma. Tenía esta como llave primaria. Tengo esta también como parte de la llave primaria. De hecho, ese es el problema porque solo este estaba correcto. los demás están incorrectos. ¿Qué tengo que hacer? Una partición. ¿Verdad? Recuerden, tome en cuenta el ID sucursal, el ID supervisor y supervisor en una relación. ¿Sí? Y, originalmente, ID sucursal, ID producto y cantidad en otra asociación. Es decir, partí las relaciones. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, podría llamar a esta relación inventario. ¿Sí? Y a esta relación le voy a llamar sucursal. Claro, como es un ejemplo, probablemente ustedes ni siquiera lo hubieran puesto en una sola relación todo junto. Normalmente, hubieran podido sacar inmediatamente la sucursal del inventario, ¿verdad? Entonces, igual podría ser el, por ejemplo, el cliente, podría ser el vendedor, pero eso sería ya agregar más campos al ejemplo. Pero este ejemplo, la idea es de que pueda describirse bien cuáles son los problemas de cada forma normal. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta que ahora sí, si yo hago esta separación, resulta que esta, que es la cantidad, es determinada de forma completa por la llave primaria. Es decir, sale del rectángulo grande. ¿Sí? Entonces, esta ya cumple la segunda forma normal. Ahora, pasémonos a esta. Esta, tiene una dependencia, si quieren, podemos llamarle ya también total, ¿sí? Y estas, en vez de ser parciales, ah, y en la anterior, ah, aquí, estábamos hablando de una transitiva, ¿verdad? En cambio, esta es total. Le puse a las dos T, pero en realidad, recuerden, son diferentes. Y esta parcial que estaba aquí, que les dije yo que al final de cuentas va a convertirse en una total, ah, pero más adelante, ahorita la podríamos considerar como, como también una transitiva. Por ejemplo, esta sería una total, esta es la transitiva, y esta sería como un tipo de, como les dije, entre comillas, podríamos llamarle parcial, pero es parcial cuando este fuese su llave primaria, pero como ahorita ni siquiera es la llave primaria, porque ahí no es sucursal, es la que está, podríamos llamar, para no confundir la definición de la segunda forma, podríamos asociarla por la parte transitiva, ¿verdad? Entonces, si quieren, dejémoslo así, en vez de llamarle parcial, pongámosle que forma parte de esa transitiva. Porque si no, ahorita en esta definición podría causar un poco de, de confusión. Aunque esta no es la transitiva, ¿verdad? Por eso no le quise poner inicialmente transitiva, porque forma parte de la que va a ser la transitiva, ¿verdad? Pero para cuestiones de definición, porque si recuerden, la definición dice que todos los atributos no llave dependen por completo de la llave primaria, ¿sí? Entonces, en realidad, ni siquiera me interesa esta. Le llame transitiva, le llame parcial, le llame como yo quiera. La que me interesa es, los atributos no llave, son estos, dependen por completo de la llave primaria. O sea, que todos estos dos, esos dos, por ejemplo, dependen por completo de su llave primaria. En realidad, ni siquiera estoy analizando esta, ¿verdad? Porque la segunda forma dice, todos los atributos no llave, es decir, ID supervisor y supervisor, dependen por completo de la llave primaria. De hecho, ya cumple. Este también. Todos los atributos no llave, que sería en realidad cantidad, depende por completo de su llave primaria. ¿Verdad? Entonces, ya se cumple la segunda forma normal. dejando siempre esa transitividad puesta porque eso no forma parte de la segunda. Eso va a formar parte de la tercera. Adelantándome un poco a la definición. Entonces, la tercera forma normal, pues básicamente la definición es que una relación está en tercera forma normal si y solo si está en segunda. Recuerden la restricción que está en la anterior forma normal. y además todos los atributos no llave, otra vez, atributos no llave, dependan de manera no transitiva de la llave primaria. ¿Sí? No deben de haber dependencias transitivas. Regresando al diagrama que teníamos, el problema precisamente es esto. Como esto depende de manera transitiva, entonces eso es lo que tengo que cortar. ¿Sí? ¿Cómo lo corto? Por ejemplo, dejando una relación de esta manera, un ID supervisor con su nombre, tal como lo hubiéramos hecho originalmente, ¿verdad? Pero como estamos pasando de un ejemplo que ya está hecho, entonces, solo lo estamos arreglando. Claro, acuérdense que como es un proceso que tiene que ser reversible, entonces necesito dejar alguna indicación de cómo volver a construir esta sucesión cuando no cumplía la tercera forma normal. Entonces, tengo que hacer esto. Agarrar el ID supervisor, poner el ID sucursal y esa sería mi ID sucursal. Tener una idea de foránea, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Esta, de hecho, ya cumple y era lo que les decía. Entonces, aquí estábamos en segunda forma, ¿se recuerdan? Aquí está en segunda forma, pero, si quieren, como lo hacía, esta está en segunda forma, y como son dos relaciones separadas ahora, esta también está en segunda. Pero, como esta no tiene dependencias transitivas, automáticamente sube a tercera forma normal. ¿Sí? Porque no tiene dependencias transitivas, entonces, esta ya lo cumple. Lo único es, perdón, que cuando quiero calcular la forma normal de toda la relación, es decir, el conjunto de relaciones que sería mi base de datos, necesito revisar todas las relaciones y va a ser el mínimo común de las formas normales. ¿Qué significa eso? Que yo necesito ver, ah, bueno, si esta está en segunda, entonces, la mínima de esta también tiene que estar en segunda. Entonces, en general, yo digo que toda la base de datos está en segunda forma normal. Aunque esta ya podría estar en tercera, incluso en forma normal de voice code, o incluso en cuarta o en quinta, se puede subir automáticamente. La subo solo a tercera porque solo hemos visto la tercera, aquí está la tercera, la acabo de decir. Todos los atributos no llave dependen de manera no transitiva de la edad primaria. Entonces, esta ya cumple, pero esta no, porque esta es la que tiene la transitividad. Entonces, lo que tengo que hacer es romper esa transitividad. Entonces, y solo me voy a enfocar a la parte izquierda, ¿verdad? Porque esta ya está. Esta de hecho ya cumple también la tercera forma, la que no cumple es esta. Entonces, enfocarnos solo a esta, donde está por decir esta relación o esta, miremoslo ya como una tabla, solo tomemos a esta tabla. Entonces, el ejemplo tiene solo esa tabla. Entonces, esa es la tabla que les digo, la que no cumple la tercera forma normal, porque eso solo está en segunda. Entonces, lo que vamos a hacer es subdividirla en dos. ¿Sí? Una, tal como había hecho el dibujo, ID sucursal con el ID supervisor solo para que sirva como llave foraní. ¿Verdad? Y otra, que es el ID supervisor con su nombre. ID supervisor, supervisor. ¿Sí? Entonces, va quedando de esta manera. Ya tengo dos relaciones. Si la separo, ahí entonces, esa, se recuerdan, había una dependencia que no la estábamos calificando, o la calificábamos de diferentes maneras, que era esta, porque no tiene una dependencia directamente de llave, sino que es entre medio de dos atributos. Entonces, de esa manera podríamos decir que ahora se convierte en dependencias totales. ¿Sí? Entonces, hay dependencias totales, tanto de ID sucursal a ID supervisor, y ID supervisor a su nombre que sería el supervisor. ¿Verdad? Entonces, de esta manera ya podría yo decir que cumple estar en tercera forma normal, más el otro diagrama que no lo estoy poniendo aquí, que es este que está acá, ¿Verdad? Este que habíamos dicho que ya estaba en tercera, eso hay que agregarlo. Incluso aquí arriba está, pero entre los dibujos no lo pongo porque no tiene que ver con la descomposición que acabamos de hacer. ¿Ok? Entonces, ya cumple la tercera forma. Y hasta acá, en teoría, ya podríamos dejar una base de datos que ya debería estar muy cercana a una forma adecuada para que funcione transaccionalmente. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Toby? Ah, las tienes que haber definido. Cuando vamos a llegar al proceso de normalización, recuerden que ya estamos en el diseño lógico. El primer paso, se recuerdan en la clase de mapeo, es que dentro de tu modelo de entidad-relación, por ejemplo, en notación Barker, tú defines una llave primaria que en realidad no le llamamos llave primaria, es un identificador. Entonces, eso se va a convertir en la llave primaria, hablando ya del modelo relacional. Entonces, necesitas tener llaves. No puedes pasar a este punto sin haber definido tu llave primaria, ¿verdad? El primero, lo que tienes que hacer es definir las llaves primarias. Y pregunto también si la tabla, en vez de llamarse segurosal, se hubiera llamado supervisor, la primaria fuera y un supervisor cuando se pasó a segunda forma. Walter, no entiendo mucho tu pregunta. Me estabas hablando de cuando descompusimos esta. Dice, en vez de llamarse sucursal, se hubiera llamado supervisor. Ah, pasa lo mismo, ya te entendí. Si a esta relación sucursal yo hubiera puesto de forma supervisor y tengo un ID que sería el ID supervisor, tengo el nombre que es supervisor y tuviera un ID sucursal que podría ser una llave foránea, no sé si a eso te estás refiriendo. De todos modos necesitas que esto esté en otro lugar. O sea, aquí me imagino que tu pregunta es ¿qué tal si esto en vez de ser sucursal mejor lo enfoco a un supervisor? Entonces, cada ID supervisor tiene su nombre y tiene la sucursal al cual va a supervisar. Pero entonces, esa sucursal sí, es una llave foránea, es la que va a supervisar, pero en realidad ese ID sucursal no depende por completo de la llave primaria, porque la ID sucursal solo es una llave foránea, que por ejemplo podríamos tener un nombre de sucursal, en este caso no está, pero podríamos tener en cada uno más atributos, ¿verdad? que para este ejemplo pues quedamos un poco cortos, pero si yo quiero agregarle el nombre de la sucursal se lo puedo agregar, incluso le puedo agregar una dirección de la sucursal, entonces, solo te estoy dando esos ejemplos para darnos cuenta que eso tiene que ser otra entidad, otra entidad que va, otra relación que va a ser sucursal. Entonces, va a estar siempre separada la sucursal con el supervisor. Exacto, entonces, si fuera ya una llave foránea, pero ya el foránea entonces tendrías de todos modos que crear una sucursal, ¿verdad? Entonces, sí habría que ponerlo incluso que solo que quede de todos modos cuando se parece a la sucursal de todos modos siempre tendría que hacer una referencia. El problema es que no puede ser al revés, ¿verdad? Porque cada cada llamémosle llave en la cual va a estar definida, por ejemplo, el sucursal, entonces tendríamos que hacer la referencia a qué supervisor va a estar valga la redundancia supervisando dicha sucursal. Pero si solo lo ponemos al revés, entonces podría haber, por ejemplo, problemas con ser solo una llave foránea, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa si solo tengo contratados supervisores para las sucursales grandes? ¿verdad? Entonces, o viceversa, ¿verdad? tal vez no todos hay supervisores o no todas las sucursales tienen supervisores, eso depende, necesitaríamos tener un poco más de detalle de nuestro enunciado para que eso pueda funcionar. Y estaría ahí. Digamos que sería lo mismo si se tuviera un nombre de producto, exacto, si hubieran más datos, aquí, por ejemplo, me hace falta, ¿verdad? ¿verdad? Podría tener la parte del ID producto separado en una más, que sería el producto con su nombre, pero como no tengo esos datos ahorita, no puedo hacer esa separación. Lo que dice su compañero, que es exactamente lo mismo que yo tuviera aquí un atributo, por ejemplo, producto, que es el nombre, y que es exactamente de acá, ¿verdad? otra vez, entonces entraríamos aquí, tengo que hacer esta separación en otra relación, y dejando su llave foránea siempre acá, ¿verdad? Entonces, eso sería de esa manera. Luego continuamos entonces con la tercera forma normal. Ya la definimos como todos los atributos no llave dependan de manera no transitiva la edad primaria, ¿verdad? Aquí es donde ya entra a considerarse esa dependencia transitiva. Como hacemos la separación, entonces esas transitivas se van a convertir en totales, ¿verdad? es decir, las que forman parte de esa transitividad ahora son totales, ¿verdad? Hay sucursal, hay supervisor, cada uno con su nombre, y el otro que sería la llave foránea para unir a estos dos, ¿verdad? Entonces, como les decía, perdón, media vez ya tengamos al menos hasta la tercera forma normal, pues ya nuestra base de datos se considera adecuada para nuestra parte transaccional. Las siguientes formas normales van a ser definidas o van a ser verificadas solamente si realmente fuera necesario en el sentido de que si tengo varias llaves candidatas y me está provocando problemas, pues entonces tengo que arreglarlas. O por otro lado, si tuviera dependencias de múltiples valores, entonces si es que las tengo, también tendría que arreglarlas, ¿verdad? Pues básicamente esa es la cuestión. Entonces pasemos a la siguiente forma normal que sería la de Wolfs Codd. En el año 71, después de que Codd publicara las tres primeras formas normales, en un artículo posterior del año 70, en su definición de la teoría relacional, este autor Hitt expuso algunos efectos no deseados de tuplas espurias acerca a la tercera forma cuando hay más de una llave candidata, es decir, Codd inicialmente no tomó en cuenta ese tipo de situaciones, porque acuérdense que Codd define solamente de manera teórica la teoría relacional, nunca empieza a construir un DMS. En los próximos años empieza la construcción de hecho de los primeros DMS empieza la definición por ejemplo de lenguaje de consultas que sería el más utilizado que está en la actualidad todavía lo utilizamos SQL que aparece ahí por el año 73 entonces ahí es donde se dan cuenta de muchas cosas no solamente de esta sino también por ejemplo la parte de los Jones por la izquierda Jones por la derecha eso tampoco se había definido originalmente que si son necesarios igual esto verdad la tercera forma no considera de hecho ninguna de las primeras tres formas normales considera las llaves candidatas ni la primera ni la segunda ni la tercera porque si regresamos a la definición por ejemplo de la primera que todos los dominios simples subyacentes es decir de los atributos contienen solamente valores atómicos segunda atributos no llave tercera otra vez atributos no llave no estamos considerando las llaves que son por ejemplo candidatas entonces el problema es cuando hay más de una candidata antes de llegar a la definición formal de lo que es la forma normal de voice code hay que tener claro un par de conceptos previos por ejemplo la extensión de la intención de una relación esto ya lo habíamos visto pero lo vamos a repetir la extensión de una relación es el conjunto de tuplas que contiene es decir el número de tuplas por decir así la cardinalidad a nivel relacional sería la extensión y la intención de una relación es el esquema relacional y su significado es decir el número de columnas o el grado el grado de la relación entonces en sí el nombre de los atributos junto con su significado pues es la intención entonces ya teniendo claros esos conceptos podremos definir un conjunto de atributos o columnas que determina funcionalmente a otro a otro conjunto de atributos es llamado determinante entonces para usar ese término este es un determinante a lo que nos estamos refiriendo en sí son las llaves candidatas porque ese conjunto de atributos que determina funcionalmente a otro conjunto de atributos el llamado un determinante o es decir una llave candidata entonces ahora sí podemos definirla porque cuando se definió usan ese término una relación está en forma normal de voice code sí solo sí primero está en tercera verdad ya tendríamos que cumplir que está en tercera forma normal y segundo que todo determinante sea una llave candidata es decir tiene que ser considerada para determinarla si va a ser ya de primaria o si la convertimos a un atributo porque no es un determinante ahora el problema es de que hay algunos que sí van a ser algunos atributos que sí son determinantes por ejemplo que les dijera yo por ejemplo en nuestra base de datos que tiene la llave primaria el número de carnet para el estudiante tenemos número de carnet pero al mismo tiempo por ley tiene que usarse el número de cuí como llave primaria entonces tenemos ahora dos llaves candidatas que las dos son determinantes entonces o ya sea usamos una como llave primaria y la otra le tenemos que poner un índice único por ejemplo o usamos un conjunto como ambos como una llave primaria la unión de ambos de llaves candidatas pero es depende ¿verdad? depende como esté la base de datos como tal si uno selecciona uno selecciona la otra podría haber algún problema más adelante ¿verdad? por ejemplo eso se da más por ejemplo con la SAT y con con Renato porque la SAT también tendría que haber utilizado el número de cuí como identificador para poder identificar a una persona el problema es que la SAT aparte de manejar personas naturales maneja también personas jurídicas es decir empresas sociedades entonces esas empresas también tienen un número de nít pero no tienen un número de cuí porque no les puede crear el Renato el Renato recuerden su funcionalidad es el registro nacional de personas no le pusieron naturales pero en realidad están refiriendo a las naturales personas físicas pero no jurídicas una empresa una sociedad no puede ir a Renato sacar un su cuí sacar un DPI sería imposible entonces por eso la SAT no puede hacer eso de hecho no sé si ustedes se recordarán fue hace un par de años que sucedió el cambio por ley había que hacer ese cambio entonces todo el mes de enero por ejemplo la gente no sabía que poner el número de nít si poner el número de nít en las facturas por ejemplo o mejor poner el número de cuí porque se suponía que iba a cambiar el número de cuí entonces todo el mes de enero fue problema para la parte de las facturas en la SAT de ese año hasta que el 31 de enero sale el director de la SAT diciendo que la SAT va a seguir utilizando el nít ¿verdad? o sea no puede manejarlo de otra manera de hecho tienen razón o sea no puede haber un número de cuí para personas que sean jurídicas por ejemplo sociedades anónimas entonces es imposible poner un número de cuí no hay otra forma de hacerlo entonces ellos siguieron manteniendo el número de nít como su llave primaria ¿sí? pero es por el rol de negocio ahora todas las demás dependencias del estado tendrían que haber utilizado el número de cuí la San Carlos tiene que utilizar el número de cuí de hecho en las actas ahora desde ese año para acá aparte del número de carnet se agrega también el número de cuí ¿verdad? en su asignación va a aparecer eso y de hecho así es como se maneja institucionalmente cuando van a entrar a la universidad ahora es el número de cuí lo que se maneja como tal pero siempre se genera el número de carnet como un identificador ¿verdad? entonces habría que ver bien cómo está manejando esa parte otras dependencias del estado por ejemplo importante sería el X el X tuvo la particularidad de que como manejaban un número llamémosle de afiliación que era un subconjunto de los cuí porque era más pequeño era un número mucho más pequeño entonces resulta que nunca va a haber problema con los números de cuí nunca va a haber una colisión entonces lo que hizo el X fue desde el mes de enero de ese año todos los nuevos afiliados que valga la redundancia se afiliaran iban a entrar con su número de cuí como número de afiliación entonces ustedes si se afilian al X van a aparecer con su número de cuí todos los que nos afiliamos antes aparecemos con nuestro número de afiliación viejo ellos así lo dejaron no cambiaron yo no tengo mi número de cuí como como identificador verdad entonces hicieron una mezcla pero cada quien lo implementó como quiso verdad el X lo hizo así la San Carlos usa los dos me imagino que usa los dos porque siempre están los dos datos no lo sé internamente habría que ver la base de datos a ver si realmente está usando los dos o solo está usando uno y el otro es una llave tiene un índice único probablemente el problema de la San Carlos es no puede manejar el cuí como llave primaria porque al hacer esa migración va a tener problemas por ejemplo todas las personas que ya murieron que en algún momento estuvieron en la universidad incluso que se pudieron haber graduado entonces tiene asociado la carrera tiene asociado que se graduó tiene asociado su título pero si ya se murió él nunca sacó el número de cuyo y nunca sacó su DPI en la actualización o sea hubieron muchos que se quedaron con su número de cédula que era el número anterior entonces esas personas que murieron nadie les va a hacer el trámite para pasarlos o hacer la actualización de datos no puede hacer una actualización de datos de una persona ya fallecida entonces todo ese conjunto de datos tuvieron que quedar así por eso les digo el número cuí no podría ser directamente la edad de primaria como lo habrán enganjado por eso les digo habría que ver la base de datos probablemente siguen manejando el número de carnet por eso es de que siguen construyendo un número de carnet año con año porque probablemente lo siguen utilizando como estudia de primaria y están utilizando el número cuí tal vez un índice ya de índice único probablemente ¿verdad? habría que analizarlo bien pero sí hay muchos problemas a nivel legal tiraron del congreso la ley que eso debería ser así pero no pensaron los casos de cada uno y de hecho eso serían las tres dependencias más grandes la SAT el ICS y la Universidad de San Carlos y los tres manejan de forma distinta eso ¿verdad? entonces ahí es donde entra la parte como les digo los determinantes porque los determinantes pueden afectar a la base de datos ¿ok? entonces viéndolo de una manera más sencilla podríamos definirlo como dos casos solo hay dos casos uno cuando hay dos llaves candidatas y cualquiera puede servir como llave primaria entonces yo decido cuál uso como llave primaria y la otra se convierte en un atributo normal ¿sí? pero el segundo es cuando yo selecciono una llave primaria cualquiera de las dos pero la otra llave candidata aún sigue determinando atributos por su cualidad determinante es decir sigue funcionando como determinante aunque yo la haya relegado a un papel de atributo aún sigue siendo un determinante eso nadie se lo quita ¿sí? entonces ahí sí tengo un problema el primer caso es el más sencillo ¿verdad? por ejemplo este tengo el ID sucursal tengo el nombre de sucursal y ambos atributos determinan funcionalmente la dirección del teléfono ¿por qué podría ser el nombre una llave candidata? porque por ejemplo los nombres de los bancos en cuanto a los ID sucursal y los nombres de las sucursales se parecen mucho por ejemplo Aguilar va 3-1 Aguilar va 3-2 hay bancos que así se llaman las sucursales Aguilar va 3-3 entonces el ID sucursal puede ser igual que el nombre entonces no hay diferencia en cuanto a nombrarlos incluso hay otros bancos por ejemplo que le llaman un número sucursal 283 ese es el ID sucursal ¿y cuál es el nombre? sucursal 283 entonces básicamente los dos atributos son llaves candidatas yo tengo que decidir cuál va a ser la llave primaria si por un lado yo decido que el ID sucursal va a ser la llave primaria aquí lo estoy definiendo entonces esto se rompe ¿verdad? lo voy a tachar aquí y lo que estoy haciendo es delegando o relegando si lo si lo queremos ver es como una bajar de nivel al nombre el nombre ahora es un atributo ya no va a ser una llave candidata va a ser un atributo igual que dirección igual que teléfono ¿sí? entonces yo seleccioné ya mi ID sucursal como mi idea primaria y por lo tanto el nombre nunca va a ser para mí un determinante ¿sí? incluso a pueden tener nombres parecidos incluso incluso iguales porque no importa el ID sucursal es el que me va a determinar ahí sí va a ser el determinante de definir cuál va a ser la sucursal a la cual me estoy refiriendo ¿verdad? entonces ese sería el caso más fácil ¿verdad? entonces yo ya decido cuál de los dos el ID sucursal para mí mejor entonces ya los otros tres serían atributos y ahí se acabó el asunto ¿ok? el ejemplo dos es el segundo caso si quieren regresemos a ver otra vez cuál era el segundo el segundo dice es cuando ya se seleccionó una llave primaria perfecto pero la otra llave candidata que se supone la delegamos como como un atributo normal aún sigue determinando atributos por su cualidad determinante entonces está sucediendo esto yo seleccioné a esta como mi llave primaria y esos son mis atributos no llaves pero resulta que C que era la llave candidata sigue determinando a B es decir hay problemas cuando yo ya tengo la base de datos ya tengo datos ingresados sigue apareciendo esta forma determinante que C determina B entonces si hay una dependencia funcional que todavía está ahí ahora ¿qué tipo de dependencia es? ¿será total? ¿será parcial? ¿será transitiva? no es total porque ni siquiera estamos hablando de la llave primaria tampoco es parcial porque C no es parte de la llave primaria no es transitiva porque C tampoco forma parte de la llave primaria ¿sí? entonces se dan cuenta del problema de definición original de Edgar Codd la primera forma estaba hablando de atributos intesubyacentes es decir de los atributos la segunda forma de atributos no llave la tercera atributos no llaves entonces cuando yo tengo algo como esto los atributos no llave son estos dos C y D pero resulta que ahora el que está teniendo problemas es B es un atributo llave ¿sí? entonces ahí ninguna de las primeras tres formas normales arreglan este asunto del determinante y eso no puede estar provocando problemas ¿sí? pues básicamente es el es el asunto ¿cómo soluciono ese segundo caso? lo vamos a hacer siempre por medio de dos pasos uno si yo sé que este sigue siendo un determinante es porque este es un determinante con mucha más fuerza llamémosle así entre comillas que B ¿sí? si quieren hacer por ejemplo un diagrama libre de dependencias funcionales y lo voy a hacer así con el mouse acuérdense va a parecer un poco feo ahora no estoy usando la la tablet entonces puro mouse y tengo CID se supone que eso está así se supone ¿verdad? por ser la llave primaria esto está así el problema es que es como que yo viniera hago desaparecer esto y ahora está así es algo bien extraño ¿verdad? y no no lo tocan ni la primera ni la segunda ni la tercera forma normal porque es un determinante que va hacia una llave primaria entonces ¿qué significa eso? entonces C es mucho mayor determinante que B es como que fuera una como que fuera por supremacía C tiene mayor supremacía que B aunque las dos fueran llaves candidatas ¿verdad? pero yo seleccioné a la equivocada a B pensando que B me iba a funcionar pero no sea ahí determina ese asunto es por ejemplo lo que habíamos visto de la SAT la supremacía la tiene el número de NIC no el CUI no puedo seleccionar al CUI como parte de la llave primaria porque el NIC sigue determinando todo lo demás al menos en la SAT por ejemplo si la SAT hubiera sugerido que el número de NIC debería de ser el identificador de persona RENAP hubiera tenido problemas porque no todos tienen NIC eso se refiere a una relación de de pago de impuestos por ejemplo todos los menores no pagan impuestos ¿verdad? entonces ellos no tienen número de NIC entonces ahí pasa lo inverso entonces ahí sigue siendo un determinante el CUI no el NIC el NIC puede ser solo un atributo en la San Carlos como lo habíamos platicado los dos pues podrían ser llaves candidatas el problema es de forma histórica no puedo elegir el CUI como una llave primaria porque entonces tendría que hacer una actualización y hacer migrar todos mis registros para que cumplan que su llave primaria ahora va a ser el CUI pero ya les mencioné el problema que podemos tener ¿verdad? con todas las personas que ya fallecieron que estuvieron en la universidad y que están en el sistema metidos no los puedo actualizar porque nunca el RENAP me va a dar un CUI para ellos ¿verdad? entonces tengo que tener alguna solución para garantizar y que de forma legal se siga manejando el CUI como una como una llave ¿verdad? entonces ese es el problema y C sigue siendo un determinante ¿cuáles son los pasos que tendría que hacer? primero intercambiar C y B perdón es decir estos dos los tengo que intercambiar tengo que pasar a que C por ser llamémosle más grande o más determinante que B que pase a ser la llave primaria y B pasaría a ser un atributo normal ¿sí? ese es el paso uno pero ahora vean lo que va a pasar primer paso como les digo a intercambio pues aquí ya sucedió el intercambio ¿verdad? C ahora es parte de la llave primaria y B es un atributo normal ¿pero qué sucede? ahora y hay una dependencia que es una dependencia parcial ¿sí? ¿por qué es parcial? porque lo que estamos diciendo es que B es determinado solamente por C ¿sí? no por A que es la otra parte de la llave primaria entonces es una dependencia parcial por lo tanto ni siquiera cumple estar en segunda forma normal por haber hecho el cambio que acabo de hacer lo delegué a que estuviera solamente en primera forma normal o sea lo arruiné por decir así a nivel de normalización pero era algo necesario entonces ¿cuál es mi segundo paso? normalizarlo ¿sí? entonces creo dos relaciones una relación que va a tener a A a C y a D que D sí no había ningún problema no tenía ningún problema entonces incluyo a D y la otra era esos dos ¿verdad? C y B que así garantiza esta dependencia que antes era parcial ahora aquí va a ser total porque de hecho es la idea primaria C únicamente para la relación 2 entonces ya teniendo las dos relaciones esta ya cumple la forma normal de Boyce Code ¿algunna duda? ¿no? bueno veamos un ejercicio normalmente cuando estamos en clase presencial pues los dejo que ustedes lo hagan lo vamos a ir haciendo para no perder tiempo vamos a pasar por todos los pasos de la normalización vamos a normalizar la siguiente relación resulta que los atributos que tienen las relaciones A B C D E F G y H tenemos una idea de primaria compuesta de tres elementos A D y E y tenemos las siguientes dependencias funcionales A hacia B es decir A determina funcionalmente a B D determina funcionalmente a G G determina funcionalmente a H y C determina funcionalmente a D ¿sí? hay bastantes probablemente van a haber algunas parciales van a haber algunas transitivas tenemos que analizarlo ¿cómo lo analizamos? de forma gráfica la forma gráfica es mucho más fácil esta es la forma descriptiva o textual ¿verdad? pero aquí no se mira claro cuál es la relación no se mira clara cuáles son las dependencias o de dónde vienen para definir si son parciales o no ¿verdad? entonces necesitaríamos hacer un diagrama las dependencias implícitas son cuando salen de mi llave primaria hacia todos eso es cuando lo hago así lineal normalmente si lo puedo poner porque lo pongo por arriba y todas las dependencias sueltas las pongo abajo ¿verdad? entonces cuando lo hago libre todas estas de aquí arriba ya no aparecen porque estaría había muchas flechas para todos lados igual cuando lo hago de forma textual así como está acá aquí yo no puse A D E flecha B C F G H esa no está por eso se le llama implícita porque ya se supone que por tener una llave primaria la llave primaria determina todos los demás atributos que lo que estamos hablando son estas dependencias ¿sí? entonces la llave primaria es A D E y los atributos serían BC F G H y ahí están A D y como llave primaria y atributos BC y F G H y dependencias hacia todos ¿verdad? porque esta es la llave primaria ahora dibujemos las otras de A a B ahí tiene que haber una flecha de D a G otra flecha y esas vienen de llave primaria de G a H esa no viene de llave primaria viene de un atributo hacia otro atributo y de C a D de C a D de uno que no es llave primaria C hacia la llave primaria entonces aquí estarían de A a B habíamos dicho también de D a G esa sería la otra la otra es de G a H que está aquí que esa es la que no es parte de la llave primaria y la última que era de C a D ¿ok? entonces entonces por ejemplo esta la podemos definir como una dependencia parcial ¿verdad? porque solo depende de A igual esta todas estas son las totales ¿verdad? esta podríamos decir que es la transitiva pero en realidad la transitiva es la de arriba pero solo para darle un nombre ¿verdad? es la que provoca que existe una transitividad porque si A determina G y G determina H por lo tanto A determina H esa es la transitividad entonces hay una transitiva y aquí hay otra ¿verdad? esta dependencia no es ni parcial ni total ni transitiva podríamos hablar de que es la de un determinante voy a poner D para recordarnos que es determinante esto lo estoy asociando y ustedes ya sabrán que entonces es por la forma normal de Wolfsburg porque es un determinante ¿sí? entonces ¿qué sucede con ese determinante? que aunque yo haya seleccionado a D como la llave primaria como parte de la llave primaria resulta que C sigue determinándola en el futuro la sigue determinando y eso me puede provocar problemas ya en la base de datos ¿ok? pueden aparecer tuplas espurias o por no decir son tuplas basura ¿verdad? son tuplas adicionales que aparecen en el modelo cuando yo hago consulta eso lo vamos a ver en la siguiente clase en las plataformas normales es más común ver ese tipo de tuplas espurias ¿ok? entonces ¿qué procedo a hacer? como no tengo datos ¿verdad? yo supongo que ya está en primera forma eso lo que damos por convención ¿verdad? ya está en primera forma no tengo datos para poder analizar si cumple la primera forma normal entonces yo supongo que ya está en primera no lo voy a dejar por ejemplo que el dato G tenga dos datos adentro metidos en un solo campo ¿verdad? entonces no ya está en primera suponemos eso ¿será que está en segunda? no porque hay parciales esas parciales las tengo que descomponer de hecho las dos que le puse P son las que necesito sacar voy a tener una relación que va a ir de A hacia B y otra de D hacia G ¿verdad? entonces es lo que tengo una de A hacia B y otra de D hacia G pero resulta que me tengo que traer de colado si ya traigo de D hacia G entonces la transitiva forma parte de esa relación la de G hacia H por esa razón voy a incluir también a H acá porque si dejo a H sola entonces esa transitiva esa transitividad como que desaparece y no la estoy haciendo desaparecer la transitividad era originalmente existía desde antes que hiciera la ruptura entonces si hago la ruptura solo saco a D y a G y dejo a H en esta relación tendría problemas porque entonces estoy separándola pero mi dependencia sigue estando pero es una dependencia extraña porque es de una relación hacia otra que eso no debería de ser así entonces por eso la tengo que traer de G H y mantiene la dependencia funcional pero acuérdense que esa es la transitiva y esta es la del determinante ¿verdad? la relación 1 solo se quedó porque ya saqué a B entonces B ya no está saqué a G y H entonces G H no está en la 1 ¿verdad? pero sí era la original era esta solo que sacando a B y a G y a H entonces ¿qué me queda? A, D, E C y F ¿verdad? A, D, E que sería la edad primaria C y F y con la dependencia funcional que es un determinante de C hacia D luego la relación 2 de A, B entonces ya desaparece la dependencia funcional si se dan cuenta no la puse acá ¿por qué? porque ya es implícita de A hacia D en cambio acá originalmente era A hacia D porque la edad primaria era compuesta entonces si era necesario ponerla ahora no la pongo porque ya es implícita de D a G existe pero hay una de G a H entonces eso lo que provoca es que D también tenga una con H ¿verdad? y esa es la transitiva entonces pero para cumplir la segunda forma normal ya está esta cumple estar en segunda esta también cumple estar con segunda y esta cumple estar en segunda de hecho esta por no tener transitividad ya está en tercera la segunda también está en tercera la tercera no está en tercera porque esa sí tiene una transitividad esa sí está en segunda por decir esa está en tercera forma normal esta también está en tercera pero esta está en segunda y como tengo que hablar en conjunto de la base de datos uso el mínimo de los tres tercera tercera segunda entonces está en segunda forma normal por el momento incluso estas terceras si yo digo ah bueno esta no puede subir ¿verdad? disculpen esta ni siquiera la tenía que haber hecho una flecha esta no puede pasar a la forma normal de Voice Code porque sí tiene un determinante entonces no puede avanzar pero la segunda como no tiene determinantes entonces esa sí podría pasar automáticamente a la forma normal de Voice Code porque no tiene determinantes entonces no tengo regla que verificar esta está en tercera esta está en forma normal de Voice Code y esta es en segunda ¿cuál uso? siempre la más pequeña segunda entonces digo que toda la base de datos está en segunda por lo tanto R1 R2 y R3 está en segunda ¿sí? necesito pasar a la tercera esta ya cumple tercera esta también la única que no está cumpliendo tercera es la de abajo esa es la que tengo que tratar entonces ¿se recuerdan? esta la dejamos normal esta también la que tengo que tratar es la de abajo la de abajo tiene una transitividad de G a H porque D determina G G determina H por lo tanto D determina H pero es por transitividad no porque necesite tenerlo pero tengo que separar ¿cómo lo separo? así ¿verdad? DG y GH para dejar siempre el punto en común que va a ser la llave foránea para poder hacer un join y poder hacer el proceso reversible entonces DG y GH y G se convierte en una idea de primaria por lo tanto cuando yo vea la dependencia GH desaparece porque ahora es implícita está dentro de G porque es una idea de primaria hacia H entonces ahora sí ya todas cumplen estar en tercera forma esta está en tercera esta está en forma normal de voice code porque no tiene determinantes esta también y esta también en voice code pero como tengo que agarrar la mínima de las cuatro entonces digo que está en tercera forma toda la base de datos va a estar en tercera forma normal aunque estas ya estén mejor ¿verdad? pero tengo que definir que es tercera forma ¿cómo hago para que todo el modelo o toda la base de datos esté en forma normal de voice code tengo que hacer desaparecer esto que es un determinante ¿qué fue lo que pasó aquí? que C era una llave candidata y sigue siendo un determinante para con D D forma parte de la idea de primaria me confundí seleccioné esta como idea de primaria pero C sigue siendo un determinante mucho mayor que D entonces necesito dar desvuelta ¿se recuerdan? entonces el proceso sería dar desvuelta paso uno ahora C es la llave primaria y ahora queda esta ya no como un determinante sino como una dependencia parcial paso dos descomponer en dos esta lo dejo igual lo único que voy a sacar es AD lo saco para acá en una segunda asociación junto con C ¿verdad? porque es la dependencia CAD entonces CAD queda en una relación que sería la quinta relación y la relación original uno lo único que hice fue quitarle ahora D porque ahora ya no pertenece ahí sino que pertenece a la relación cinco ¿sí? recuerden lo que estaba utilizando es la R1 pero como ya tenía hasta la R4 el haber sacado un dato de acá se provoca una R5 y ya voy a poner todas juntas que sería mi solución final R1 A C E como ya es primaria que va a determinar a F F si es determinada por completo por la idea primaria A determina B D determina G G determina H y C determina D cinco relaciones a partir de una que me dieron y esta sí ya cumple la forma normal de Boyce toda ¿verdad? Tanto esta como esta como esta como esta y como esta las cinco relaciones cumplen esta forma por lo tanto está normalizado hasta esa forma adelantándome un poco a la clase del día de mañana si no tengo dependencia de múltiples valores ¿verdad? o es decir grupos repetitivos entonces yo podría decir que no solamente está en forma normal de Boyce Code sino está de una vez hasta en quinta forma normal esta base de datos cumple estar en quinta forma normal porque ya la cuarta y la quinta ni siquiera la toma en cuenta porque no lo tiene y yo se los puedo asegurar porque yo sé que no tiene dependencias de múltiples valores me la tienen que decir es decir cuando me dieron originalmente la relación aquí me tienen que dar una dependencia de múltiples valores ¿verdad? y que me tienen que decir por ejemplo a tiene una dependencia de múltiples valores con b por ejemplo me estoy inventando una ¿verdad? pues si esto estuviera en la definición de la relación entonces ahí ya no puede pasar a cuarta ni a quinta ahí se quedaría en forma normal de voice code tal como lo dejamos acá ¿verdad? está en forma normal de voice code ahí sí pero como yo sé que no lo tiene porque yo no se los di entonces pasa a cuarta y como no tiene el otro pasa quinta automáticamente ¿sí? entonces toda esta base de datos estaría ya en quinta forma normal ahora comprobado a forma normal por forma normal pues sí estaría en forma normal de voice code ¿verdad? eso fue lo que acabamos de hacer probando forma normal por forma normal y hasta ahí vamos ¿verdad? ¿verdad? ¿alguna duda? ¿todo bien? perfecto bueno entonces nos quedamos aquí el día de hoy